¿Qué es la libertad de prensa en España? En ese sentido los españoles se van a emocionar viendo muchas películas sobre temas de los que habían oído hablar muchas veces o que estaban en su entorno, en los barrios, etc. ¿Por qué el vecino de enfrente podía tener una bicicleta en Navidades, en Reyes y por qué mi familia no? ¿Por qué él sí y yo no? Entonces un niño no se pregunta demasiado, ¿qué hacía? Iba a coger la bicicleta y la disfrutaba. Las películas de cine kinky te las crees de entrada porque independientemente de la historia o de la ambientación o de la propia interpretación de los actores, tú sabes que aquello cuenta una historia real. Al centrarse en la vida del delincuente y presentarlo como una persona, como un ser humano, con toda la riqueza de matices, se le sitúa en contexto. Vaquilla, por ejemplo, le conocí en la calle y le conocí en prisión. En Barcelona Sur la idea mía era trabajar el personaje del antihéroe que en este caso eran femeninos, las antihéroes. O consiguió una empatía con chicos que realmente eran producto de una época. El Partido Socialista no es tan guay como en algunos momentos pensábamos y no tardó mucho en ejercer el poder y en ejercerlo también a su modo y a su conveniencia. Vivo la vida a tope aunque sean cuatro días porque lo importante es vivir a tope aquí y ahora. Yo era un niño precoz, un niño muy conocido en la zona sur de Madrid por ser el delincuente juvenil más joven de España. Y quizás yo era el más hábil y el más listo. Quizás también por eso estoy aquí hoy. Si llego a ser quizás como mis compañeros, a lo mejor hubiese acabado como ellos que han acabado en el cementerio.